hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de willy walking en las fincas de santa rita en la de darlin y aquí estamos con un primito de ella que bueno habíamos planeado hacer este vídeo hace días pero no hemos podido pero el día de hoy se ha dado la oportunidad así que quédense y vean cómo está la finca y este lugar bien bonito aquí está darlin hola hola a todos después de bueno unos cuantos vídeos esta semana estamos en mi casa pero hoy es tuyo este vídeo prácticamente porque nosotros sólo yo he salido eso sí pero bueno aquí tenemos un invitado especial en estados unidos pero ahora nos ha venido a visitar ya vino unos cuantos días pero ahora nuevamente así que los dejo para que los salude hola cómo están antoni bien desde dónde venís de nueva york o chica venir de lejos y cómo lo has pasado bueno bien muy bien ha ido a la piscina pero contamos qué es hecho le da pena mandarle un saludo a todos los que quieran allá a tu familia a tu papá a tu mamá a tus hermanos a las tías decirle saludos y decir el nombre aquí nos manda el saludo saludo y a mi ale quien más y quien más Es que miren Solo eso Pero es que a veces nos cuesta entender Pero habla bastante De hecho Solo que quizás a veces también no nos entiende Pero si entiendes Bastante ¿O qué tanto? ¿Y a la tía Iris no le vas a mandar saludos? Saludos tía Iris ¿Y a tus primitos? Y la Jason y la Benjamin Y el tío El papá de Jason y ellos Y el tío Juan Bueno, ahí les va un saludito A todos Bueno, aprovechando de hacer este video Vamos a enseñarles la finquita aquí de guayabas Porque me dijiste ¿Cuándo fue que empezaron a embolsar? No, ya tenemos días Comenzamos desde allá atrás Y ahorita vamos por aquí Por ejemplo, estos como los apodaron Pues no tienen guayabas Pero eso lo hacen ¿para qué? Por la plaga O sea que en la bolsa ya no pasa nada No, ya no Ajá, entonces por eso Hemos embolsado unas más chiquititas Por eso Y bueno, algunos palos tienen como guayabas parchadas De negro Ajá Entonces esas no sirven Hay que cortarlas y botarlas Y de igual forma Como Algunos ya están grandecitas Y tienen como huequitos así Cafecitos Ajá Ya aguados Se botan también Entonces Pero Todo lo que pueden ver ahorita ¿Lo blanco? Sí Sí Las bolsas Todo eso Ya Tienen guayabas Y como les digo Algunos palos no tienen Pero son 100 100 palos 100 son Que bastantes Ajá Pero la ventaja es que sí No tienen todo Porque Cuesta Ajá Es guayaba ¿Te gusta? Sí Bueno, aquí están las guayabitas pequeñitas Miren amigos Están muy chiquitas acá Por acá van como florcitas Y toda la cosa ahí Y todas esas ya están Esas bolsas blancas Que ustedes ven acá Es porque ya las guardaron ahí Las han embolsado Y ahí van a crecer Y bueno Ahí como que se Se crían mejor Ya no tienen plaga pues Y aprovechando pues Les enseñamos que también Se hacen muy buenos cultivos acá ¿Qué más nos vas a enseñar ahora? Darlene Porque ya días que no hacíamos videos así Mucho, mucho, mucho No, pues aquí en esta área Solo están las guayabas Ajá Bueno, Encapi se encarga de limpiar El monte Con la máquina Lo quita Y abonar los palos A podarlos Y darles mantenimiento a vos Y estas las venden A qué época del año Porque sí la venden Sí, en agosto En agosto Ahorita estamos en julio Ah, pues entonces Porque si veía el video allá Por diciembre Ah, en agosto Pero del otro año No, ya es el otro mes Tan rápido Sí Bueno, no sabía yo que crecieron tan rápido Entonces para la gente que quiera comprarle Ya vamos a avisar Cuando ya hayan Y los suscriptores que quieran venir a comprar Pues ahí vamos a ver cómo se hace Sí, se venden por mayor Y por lo que quieran Por dólar Coras Y tienen con semillas Y sin semillas Ajá Sí Hay unos árboles Que bueno Por ejemplo Esperame Estos Son con semillas Ah, ya Y sí se pueden distinguir bien Pero ahorita no veo muchos Por lo que los han apodado Ajá Y bueno Y aquí el que cuida también El vigilante Sí Ay, mamá Ay, Dios No quiere Bueno, él viene a cuidar siempre en las noches Y de repente se viene ladrando hasta aquí Porque siente algo Ajá Y qué más les puedo decir aquí Ah, tenemos caña también Caña de azúcar Pareciera así Sacate de vacas Sí Pero bueno Es caña Y bueno Y aquí antes Ajá Había un gran ¿Cómo se llama? Pero mucha vara De vaca Varal Dígame Esa un varal Pero ya Ya se va Se va perdiendo Sí, eso estoy viendo Ajá Pero igual Bueno, es que aquí era un carreno así Un montudo De veras No, no se le da mucho Mantenimiento Ajá Pero y ahora con la guayaba Sí Ah, ya no Sí, con animales también Entonces, ah Y en medio de algunos paros de guayaba Hay huerta también Ah, lo vamos a ver también Sí, vamos Va Te tengo una pregunta ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La vida de campo o la vida de ciudad? No, la vida de campo ¿Por qué? Ah Porque puedes cultivar cualquier cosa Ajá No hay mucho ruido Bueno Y quedémonos caídos un momento Y vamos a poder escuchar esa tranquilidad que se siente La naturaleza Ajá Vamos a ver O sea, se escucha Centro comercial o algo así Como que vamos decididos a gastar Y no andamos como Sí o sí Limitados Pero no a A como vivir allá Porque yo viví Ajá También que si viviéramos allá Tendríamos que comprar todo Cabal Fruta Bueno, aquí Miren, yo una vez estaba haciendo como una listita Que cosas hay aquí Y que no compramos Ajá Entonces Bueno, primero que hay guayabas Porque es en cantidades Hay plátanos Hay guineo de coco Majoncho Hay unos árboles de mango Y cuando siembran pepinos Tomates, chiles Últimamente que ha habido eso Hay yuca Hay jengibre Lorocos ¿Qué más? Hay anonas De todo, casi Hay de las pequeñas Las postas Ajá Las postas Están los Los de níspero Los árboles Hay aguacate Hay unos árboles de jacote Nombre De todos Limones Imagínense Limón Algo que no puede faltar En tu casa Cabal Y bueno Y así otras cosas Que quizás se me han quedado Pero Cosas que ya no compramos Cabal Todo eso se lo ahorra A uno básicamente Exacto Entonces ya ir Como al súper Es algo que nos evitamos Comprar Ajá Ya así Cuando pase así La abertura Sí, ya compramos Bueno Esta vez Que fuimos allá arriba Pues trajimos un montón De cebollos Sí, de verdad Que ahorita Que ando grabando acá Solo me hace recordar A don Alfonso Fíjate Pensando estaba Cuando empecé a grabar Puchica Cuando andábamos Con don Alfonso Caminando grandes Grandes distancias Pero bien chivo Y que es bien grande Sí Entonces toda esa verdura Es como que todavía Tenemos un poquito Ajá Y así La verdad es que se ahorra Bastante uno Traer la idea Porque Sí Es bastante La verdad es que sí Ajá Entonces Bueno Si ustedes vienen Pueden llevar Va Si ustedes gusten Y de lo que haya ¿Verdad? Ajá Y bueno Continuemos Porque miran Hay un gran árbol De guayabas Que está lleno Mira De veras Este Ah, sí Miren amigos Bueno Ya empezamos A ver las matas De plátano Por acá Y miren Y miren Que lleno De guayabas Ajá Hemos estado embolsando Unas De este tamaño De veras O sea que ya están Grandecitas Por eso te digo Que ya esta temporada Ya está en agosto En agosto Sí, imagínate Tenemos ¿Cuántas ahora? Ahora es Veinti No, perdón Ahora es dieciséis De julio Sí, algo así va Sí, creo que sí Vaya Pero ya por agosto Sí, miren Lo de la guayaba Es un trabajo grande Sí, ya me imagino Grande porque Bueno Los sábados Por el año pasado Que yo estudiaba Todos los días Ajá Nos levantamos los sábados Tempranito Sí, hasta yo vine Ajá, como viniste Nos levantamos temprano Cortamos la guayaba Y es algo complicado Porque tienes que andar viendo Cuál guayaba está buena Ajá Ya que están grandes Vas tocando Y no tienes que meterle La uña Cabal Entonces y cortar las guayabas Desembolsarlas adentro Lavarlas O sea, solo enjuagarlas Porque ahí cada quien ya los lava Y después la bolsa Volverlas a reutilizar Ajá Porque es muchísima bolsa Imagínate para cien Cien palos Sí Y cada uno aproximadamente Hay palos que tienen Sus cien guayabas Ajá Sí, es verdad Ajá Entonces Utilizamos la bolsa Y ya este año Es otra vez lo mismo Ah, o sea que las reciclan Básicamente No, eso está bueno Entonces Después de lavarlas Las ponemos a secar Ya bien secadas Pues Ajá Ya la volvemos a utilizar Para el siguiente año Qué chivo Bueno, algo más Que nos podría Bueno, sigamos viendo Los plátanos ¿Verdad? Sí Eso es lo que nos ibas a enseñar Ay, también hay marañones En la temporada ¿Tienes? Fueré de ser que hay En la temporada Ajá Miren, aquí En este lado de aquí Bueno, están los palos de Jocote ¿A dónde? Ahí Que ya se puso Ah, ya, ya lo vi Cuando estábamos pequeñas Eran unos árboles enormes ¿En serio? Que nos teníamos que subir ahí en medio En el alambrado Ajá Y cortar Pero siempre se nos iban al otro lado Ay, qué chido Pero ya se arruinaron Ya me imagino Ya están viejos Sí, sí Y la verdad es que sí Bueno, entonces, amigos Básicamente Este es el recorrido Que nos ha dado Darling hoy Porque Pues habíamos acordado Hace día Que íbamos a hacer un video Porque Hemos pasado algo ocupados Pero ya videos como este No habíamos podido hacer Porque Solo de gira Hemos andado Con los suscriptores La niña Mari La niña Ceci La niña Lorena Hay varios Muchísimos Así que Anthony Anthony también Y miren Aquí está ya el plátano Guau Miren Qué bonito esto Esto se ve súper chivo Estaba viendo Así como una publicación Que hicieron De que De que se comían esto Antes De verdad Ajá Como Tienes que Tienes que pelarlo Todo Esta cascara Ajá Y al final hay una Una cosita blanquita Parece Ah Ya Guau Se ve bien Luz espectacular Sí Entonces amigos Miren Aquí es donde anduvimos Cortando yuca Al día de Que hicimos con la niña Mari Omar Martes Ajá El martes Que vino Omar Aquí también Estuvo bueno Así que La hemos pasado bien Amigos Miren qué bonitos cultivos Me gusta ver Cómo las matas De plátano Llevan sus plátanos Y bastantes Bueno Allá hay otro Significa que Dentro de muy poco tiempo Van a ver Eso Ay Está matando zancudos El Anthony Lo están aprovechando Espérate Que te pare Y lo vamos a pasar Ahí está Ahí está Pobre Anthony Lo han picado Todo Ahí está Este es nuevo Dicen Hay que comérselo Quiero ver Ay Que no te hagas Así Pero no No te han picado Demasiado O sea A otra gente Sí veo Que andan bien Picados Ya está aburrido Ya Entonces ya Se aburrió Digo Nada Mucho hablaron Y ya Solo era el pedacito Que tenía que salir Y bueno Vámonos No Ya no Él ya Solo Él salió Vaya Anthony Salud Anthony Salud Bueno Entonces Darlene Bueno Otro sacud De verdad Que esto sí Nos andan comiendo A menos Enfoco Esta cosa Bueno Ya no Logré Enfocar Bien Pero No importa No Sí Miren Estos son criminales Y ahorita Están Desesperados De caer sangue De hecho A mí me han picado Ahorita Pero vámonos Así que Gracias Por el recorrido Nos vemos Gracias Vaya Bye Anthony Bye En inglés Bye See you later Ya estuvo Esperamos que les haya gustado este video porque Con otra familia más Sí El primo tuyo Primo hermano Sí Primo hermano Él es mi primo hermano Yo no les saludo Ay también Espérate Ajá Yo también les quiero mandar saludos a todos Ah va A mi tía A mis primos A la novia de mi primo Y a todo en general Y a todo en general Gracias por todo Y espero que disfruten este video con esta persona linda Anthony Con este personaje grandote ¿Cuántos años tenés Anthony? Ocho Ocho años Ocho Pinocho Ocho El año pasado también vino Ah sí De acuerdo Pero no lo grabamos No Pero Entonces casi Casi no grababa videos así como estos Sí Ajá Pero Ahora sí Sí El otro año también Va Entonces Ahora sí Nos despedimos amigos Gracias por haber estado en este video Si les gusta la vida del campo como a nosotros Denle like Suscríbete Hasta la próxima Adiós